Yo creo que siguiendo el tema de los compositores, la sensación más grande que puede tener un compositor y en mi caso personal es cuando tú escuchas una composición tuya en la voz de tu cantante favorito. Tuve el privilegio de que una persona me grabara este tema que para mi opinión es mi mejor tema y nadie podía cantarlo como él. Como este es mi concierto, yo le he tenido una sorpresa a ustedes que es una sorpresa para él mismo. Yo creo que yo no podía apartar el respeto y cantar este tema teniendo la persona que interpretó el tema aquí, así que yo voy a hacer algo. Sí, te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró en mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida, no la esperaba, sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas no te mintieron. Es como sombra me persigue, no me deja a solas, te conocía, sabía todo fuiste tú quien le contaste. Y al verme solo, no dudó en aprovecharse, vino a buscarme. Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café, y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, y me sigue y me lleva hasta el cuarto, me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo, sonreo, creo que se burla de mí, se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti. Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café, y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, me sigue y me lleva hasta el cuarto, me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Y hoy que te encuentro, y me confiesas que me quieres, y aún me extrañas, y me preguntas quién es esa, que hoy me acompaña. Tú la conoces, ella es... Muchísimas gracias. Aplausos para Gilberto Santa Rosa. ¡Qué banquete me di! Aplausos para Gilberto Santa Rosa. Aplausos para Gilberto Santa Rosa.